Esta es la p***ola de agua más fregona del mundo Para cargarla lo que tenemos que hacer es sumergirla en el agua un poco Hacer el gatillo hacia enfrente Y en cuestión de segundos esto se va a llenar Vean como escupa esta cosa, ahí va miren O sea dispara con fuerza, suena y toda se te mueve esto como si fuera de verdad Y esto no acaba aquí porque todavía podemos cargar los tres tiros y tirar uno solo muy potente Sujetando el gatillo unos cuantos segundos y chequen esto Ahí se cargó y ahí va Miren así se ve en la pantalla cuanta agua nos toma cada tiro Y cuanta agua nos toma cuando hacemos el tiro fuerte, chequen esto, ahí va Probemos nuestra puntería con esas seis latas Ahí va la primera, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Qué ole! Veamos si podemos tirar todas con el tiro cargado Vamos a cargarla, ahí va ¡Pum! ¡Me faltó una! Ahí está Ya hasta me siento como en el viejo este con esto, ahí va Juguete lanzar agua fuerte, hombre feliz